Prince of Persia de Lost Crown es un completísimo metroidvania 2D en el que es igual de importante nuestra habilidad saltando que nuestro dominio de la espada, suponiendo así un nuevo reinicio tanto jugable como narrativo para esta mítica saga. Por primera vez en la serie, la historia no nos pone en la piel del príncipe titular, sino de Sargon, el miembro más joven de los inmortales, un grupo de poderosos guerreros que mantiene Persia a salvo protegiéndola de cualquier amenaza. La trama nos narra cómo estos héroes emprenden un viaje hacia el Monte Kaz en una misión de rescate para salvar al príncipe Hassan, un lugar maldito en el que el tiempo está roto y no funciona como debería. Desafortunadamente, ni el guión ni la propia narrativa nos han convencido, dejándonos con un relato mal contado, con numerosos agujeros, fallos de coherencia interna y ciertos deslices que cuesta pasar por alto. Centrándonos ya en lo puramente jugable, The Lost Crown nos deleita con un Metroidvania de manual que sigue punto por punto las claves habituales del género, así que podéis esperar un gigantesco mapa interconectado por el que movernos sorteando todo tipo de peligros, luchando contra monstruos, encontrando tesoros, derrotando jefes y, por supuesto, obteniendo nuevas habilidades que nos permitirán llegar a lugares y secretos previamente inaccesibles. Algo que destaca desde el primer minuto es el excelente control del personaje, preciso y satisfactorio como muy pocas veces hemos visto en un título de estas características. Sargon es muy ágil y cuenta con una enorme gama de movimientos distintos que le permiten desplazarse a toda velocidad por los escenarios realizando todo tipo de piruetas y su respuesta a los mandos es simple y llanamente perfecta. Este esfuerzo que se ha invertido en los controles se entiende rápidamente cuando nos damos cuenta de que estamos ante un Metroidvania que apuesta de forma decidida por las plataformas, seña de identidad de la saga y que aquí tienen un protagonismo enorme con numerosas y desafiantes secciones en las que nos van a obligar a encadenar multitud de habilidades y acrobacias con una precisión absoluta mientras evitamos pinchos, enemigos, trampas y usamos en nuestro favor los distintos mecanismos de cada zona. Pero, sin duda alguna, lo mejor de todo esto y lo que le da muchísima personalidad son los poderes que iremos aprendiendo. Sí, tenemos cosas tan habituales como el doble salto y el impulso aéreo, aunque a esto debemos sumarle una serie de técnicas bastante originales que esconden usos muy creativos e ingeniosos que nos han obligado a cambiar el chip y a pensar de forma diferente a la hora de afrontar los retos que nos hemos encontrado. Por supuesto, hay habilidades que implican manipular el tiempo de diferentes maneras y el diseño de niveles busca sorprendernos constantemente con nuevas mecánicas y obstáculos, un conjunto de factores que acaba favoreciendo las que son, desde ya, algunas de las mejores y más gratificantes secciones de plataformas que hemos visto nunca en el género. Y ya que hablamos de diseño de niveles, nos vemos obligados a aplaudir el monumental trabajo que ha hecho Ubisoft Montpellier a la hora de crear un mapa enorme que no deja de abrirse en todas direcciones de una forma milimétricamente calculada. Siempre hay numerosos caminos para investigar que suelen llevarnos a lugares, retos y recompensas interesantes y que merecen la pena. Las conexiones entre regiones y los atajos que vamos desbloqueando están colocados a la perfección. El backtracking es ágil y muy placentero gracias a los poderes que vamos obteniendo y la consecución de estos últimos marcan auténticos hitos en nuestro progreso, pues nos abren infinidad de posibilidades y muchísimas rutas nuevas que siempre estaremos deseando explorar. Como resultado, el juego siempre nos está animando a explorar, invitándonos a que queramos verlo todo mientras disfrutamos moviéndonos de un sitio a otro gracias al inteligente diseño del que hacen gala sus escenarios. Por si no fuese suficiente, en lo jugable también nos sorprenden con un auténtico bombardeo de ideas, ya que cada región cuenta con sus propias mecánicas, enemigos y peculiaridades que cambian por completo nuestra manera de movernos por ellas. Gracias a esto, cada zona es completamente única y tiene una personalidad muy marcada, lo que acaba traduciéndose en una aventura variadísima y muy divertida que, en nuestra opinión, solo flojea en la última región, donde da la impresión de quedarse sin ideas para apostar por un plataformeo más estándar y con un desarrollo que pierde gran parte de su frescura. E incluso así, el nivel del tramo final sigue siendo bastante alto. Ahora bien, no os vayáis a pensar que en The Lost Crown solo importan los saltos, ya que la acción también tiene muchísimo protagonismo y no vamos a parar de encontrarnos monstruos con los que vamos a tener que aprender a lidiar. Al principio, el sistema de combate puede parecer muy simple, con un botón de ataque, otro para esquivar y uno adicional para bloquear, pero a poco que empecemos a rascar no os daremos cuenta de que esconden muchísima profundidad, permitiéndonos alterar la altura de nuestros golpes, enviar a los enemigos al aire para continuar castigándolos en el cielo, estamparlos contra el suelo y las paredes para que reboten y desatar nuestras técnicas definitivas al rellenar el medidor correspondiente a base de ataques y paradas perfectas. Evidentemente, todos los movimientos y poderes que aprenderemos a lo largo de la aventura no nos servirán solo para plataformear, explorar y resolver puzles, sino que también tienen todo tipo de originales aplicaciones y utilidades en combate, lo que nos dará rienda suelta para crear elaborados y espectaculares combos de lo más imaginativos a poco que seamos mínimamente habilidosos y creativos a los mandos. Además, el título cuenta con un bestiario extensísimo y enormemente variado, por lo que nunca dejaremos de toparnos con nuevas criaturas a las que hacer frente, cada una de ellas con sus propias peculiaridades, patrones, debilidades y características únicas a tener en cuenta. Pero, sin duda alguna, el plato fuerte lo tenemos en los jefes, quienes nos ofrecen unas batallas épicas, intensas, espectaculares, variadas, con numerosas fases y con unos patrones exquisitos que no van a dejar indiferente a nadie. Por cierto, el título incluye numerosas opciones para personalizar la dificultad de los combates, y las configuraciones que hay por defecto dan justo lo que prometen. Cambiando un poco de tercio, cabe destacar que estamos ante un título con una duración más que generosa. Para que os hagáis una idea, creíamos haber explorado bastante cuando llegamos a los títulos de créditos en 17 horas, pero el porcentaje de juego completado apenas nos marcaba un 70%, así que si aspiráis a verlo y conseguirlo todo, la cifra total puede ascender hasta las 25 o 30 horas fácilmente. En lo que respecta a su apartado gráfico, tenemos que decir que es, sin duda alguna, el punto más discreto de toda la aventura junto a su historia y narrativa. Con esto no queremos decir que se vea mal, pero sí que resulta difícil obviar que en lo técnico es un título muy sencillo que no destaca precisamente ni por sus texturas, ni por el detalle de sus escenarios, ni por la complejidad de sus efectos o modelos de personajes. Algo que concuerda con el objetivo de que se mueva a 60 imágenes por segundo como mínimo en todas las plataformas, incluyendo Switch. La buena noticia es que estas carencias son disimuladas con su dirección de arte y su puesta en escena, las dos principales culpables de conseguir que el título haga gala de un aspecto muy resultón que lo hace muy agradable a la vista. Algo que gana enteros cuando lo vemos en movimiento gracias a sus cuidadísimas, variadas y fluidas animaciones. Además, esto es algo que las consolas de nueva generación aprovechan en su favor para permitirnos jugar a una resolución de 4K y a 120 imágenes por segundo. Por desgracia, nos toca comentar que hemos sufrido un buen puñado de errores de programación, la mayoría de ellos bastante molestos, incluyendo alguno que otro que nos ha arruinado por completo algunos de los mejores momentos de esta odisea. No es que sean una constante, pero sí que le vendría bien una capa de pulida adicional. Finalmente, la banda sonora nos deleita con una buena selección de temas que, por lo general, son de corte ambiental, aunque también hay composiciones muy épicas e intensas para los combates contra los jefes que terminan de poner la guinda a estos enfrentamientos. Por su parte, los efectos también son de calidad y las voces nos llegan con un buen doblaje de español. Prince of Persia The Lost Crown es un metroidvania imprescindible que tiene prácticamente todo lo que le podemos pedir a un juego de este estilo. Unos controles exquisitos, un diseño de nivel sobresaliente, unas secciones de plataformas increíblemente gratificantes, un sistema de combate divertidísimo con un bestiario variadísimo y unos jefes memorables, una cantidad de contenidos más que generosa y una selección de poderes en la que haya espacio para habilidades muy originales que deberemos usar de formas ingeniosas y creativas tanto para explorar como para combatir, plataformear y resolver puzzles. Si os gusta el género y echabais de menos esta mítica saga, aquí tenéis todo un juegazo con el que empezar el año de la mejor manera posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!